Continuamos en Ampliación de Noticias, somos RPP, la voz de todo el Perú y vamos ahora a tratar un tema bastante importante que se trata de la biodiversidad submarina. ¿Qué está ocurriendo en Piura? Bueno, hay especies amenazadas porque se pretende retirar un arrecife artificial, un arrecife artificial además es el más importante del país. El gobierno ha solicitado el retiro total de esta estructura de dimensiones similares a un edificio de 20 pisos debido a que la empresa Sabia ya ha culminado sus operaciones en la zona. Pero el retiro significaría también atentar contra la preservación de mucha biodiversidad submarina. Para conversar sobre este tema hemos invitado al señor Yuri Hooker, el es biólogo marino y especialista en biodiversidad submarina. Señor Hooker, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder hablar de este tema tan importante. Cuéntenos, a ver, ¿qué se generaría con el retiro de este arrecife artificial? Bueno, primero explíquenos de qué se trata este arrecife artificial y qué biodiversidad submarina se ha generado alrededor de ella. Bien, antes que nada un arrecife natural son todas estas estructuras como rocas o en otros países arrecifes de coral donde vive una gran cantidad de organismos que encuentran ahí alimento, escondrijos, etc. Pero cuando los seres humanos introducen en el mar una estructura artificial como puede ser un muelle, un espigón, un barco que se hunde, por ejemplo, o en este caso una plataforma petrolera, esa estructura que está sumergida en dos, tres años y está totalmente cubierta de vida. Y cuantos más años pasan, más vida se agrega. Entonces uno ve estas estructuras y están totalmente cubiertos de invertebrados y rodeados de peces. Entonces en el norte peruano tenemos una gran cantidad de plataformas petroleras, algunas de ellas pues tienen 40, 50 años de antigüedad y muchas ya han dejado de producir, ya no hay petróleo en el lugar, pero están ahí en el mar. Entonces las leyes obligan que esta estructura, que es un pasivo ambiental, sea extraído del mar para que quede tal como estaba antes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros sacamos esta plataforma que ya está en abandono, inoperativa, simplemente va a quedar arena. Sin embargo, en los estudios que hemos hecho hay pues una enorme diversidad de organismos. Además hay que recordar que el norte peruano Piura y Tumbes, este pequeño litoral de 150 kilómetros, tiene más del 70% de la biodiversidad del mar peruano, pero hay muy pocos arrecifes naturales. Entonces estos arrecifes artificiales aportan una gran biodiversidad que es utilizado tanto por los pescadores artesanales que van a pescar este lugar como por la actividad turística. Porque todos los tours de avistamiento de ballenas, de tortugas, pasan por esta plataforma porque ahí hay lobos marinos, hay aves guaneras. Y además casi todos los que van a bucear al norte también bucean aquí porque, como dicen los buzos, es como un templo submarino a la naturaleza. Ahora, el problema es que si se saca esta plataforma, pues toda esta vida va a desaparecer. Todos los organismos que están pegados van a morir porque van a ser sacados fuera del agua. Y los peces, que no son peces que naden en mar abierto, sino que viven sobre las rocas, en este caso sobre la estructura, pues van a tener que irse o muchos de ellos también morir porque no van a encontrar sustrato. Claro. Y señor Hooker, bueno, la legislación obliga a retirar esas plataformas petroleras, pero ¿el no retirarlas involucra algún tipo de riesgo? O sea, ¿podría generar algo? ¿Qué se puede proponer para no atentar contra esa biodiversidad que usted nos explica? Ok. Bueno, una operación de extracción de petróleo en el mar, hemos visto que ha habido derrames y desgracias de todo tipo. Pero en el caso de estas plataformas, lo que se tiene que hacer de todas maneras, y no sé si ya lo han hecho en este específicamente, es que en el plan de abandono se sella el pozo. Entonces, en el tubo por donde sale petróleo, que ya no hay petróleo porque está agotado, pero igual estos tubos se rellenan de cemento, se sellan y nunca más vuelve a entrar ni salir nada. Y la estructura, que son solamente las patas de metal, salen. Pero en este caso, lo que se pide es que las patas, o sea, la parte de arriba de la plataforma que sea extraída, porque lo que está fuera del agua finalmente no es tan importante, pero las patas, que solamente son las patas, no hay petróleo, no hay nada ahí, eso es lo que se está pidiendo que se quede. ¿Cuál es el riesgo que puede haber en el futuro? Que como es una estructura metálica, va a tener un proceso de corrosión. Entonces, esa es la única preocupación, que si se deja la plataforma ahí, ¿cómo se va a hacer el mantenimiento? Entonces, la propuesta es que como la empresa petrolera que dueña de esta plataforma va a ahorrarse una gran cantidad de dinero en no sacar la estructura, que ese dinero, parte de este dinero, sea depositado en un fondo que sirva para el mantenimiento de aquí en adelante. Aparte, también se puede conseguir apoyo de las municipalidades, gobiernos regionales, empresas, proyectos de desarrollo tanto turístico como ambiental. Entonces, hay formas de manejarlo, pero lo que se tiene que tomar es la decisión política de cambiar, porque la ley no establece que se pueda quedar, obliga a que se saque. Entonces, ya es una decisión política el cambiar este reglamento para que, en caso que esté prestando un servicio ambiental, como es lo que ocurre ahora, se pueda dejar. En la selva a veces, por ejemplo, ocurre eso, cuando hay una empresa que se retira, a veces las comunidades nativas piden que dejen el campamento o la loza deportiva, que también tiene que ser sacada, pero como es un servicio social o va a ser utilizado por las comunidades, esto se deja. Una figura parecida es la que se estaría buscando con esta plataforma petrolera que está frente a los órganos. La municipalidad de los órganos está dispuesta a hacer manejo también de esta estructura, pues, por el beneficio tanto a la pesquería como al turismo de la región que ofrece la estructura. Muy bien. Señor Yuri Huker, gracias por llamar la atención sobre este tema, este punto. Esperemos, lo han escuchado en todo el país, las autoridades también, que se dé esa modificación legal y se permita que no haya esta depredación de la biodiversidad frente a la playa los órganos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, Yuri Huker, biólogo, ha estado con nosotros esta mañana. 8 y 28 minutos. Los dejamos con una edición extraordinaria de Enfoque de los Sábados con Fernando Carballo, que va a entrevistar al ministro del Interior. Todo sobre la crisis migratoria, el problema generado en la frontera de Perú y Chile. Y luego, también estará con nosotros, con Fernando Carballo, el ministro de Defensa. Todo un programa especial dedicado a esta crisis migratoria en la frontera del sur del país. Vienen los titulares y se quedan con Enfoque de los Sábados. Buenos días. ¡Gracias! 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 Gracias.